Sandy Vásquez denunció este martes que resultó herido de bala a manos de un vecino que le acusa del robo de una gallina en el Comando Noreste de la Policía Nacional narra lo sucedido. Ella a la casa, él llega de su trabajo, él me dice a mí que yo le cogí una gallina, que yo le había cogido una gallina. Yo le digo a él, yo le dije una mala palabra, entonces él me dijo, ah, pues está bien, yo vengo ahora. Fui y buscó la pistola a su casa y me entró a tiro en mi casa, en mi misma casa donde yo estaba sentado. Y después que me entró a tiro, ahora dice que él no pensaba que eso iba a pasar, que él no pensaba que él me iba a ir. Y mira cómo yo estoy avaleado. Me dio por ahí, que me salió por ahí atrás. Y mira la mano, que por un poco quedó lisiado. Que me van a operar y mi familia no tiene dinero. Mi familia no tiene dinero, mi madre es una señora pobre, que no tiene, que no depende de nada. Yo tengo a mi hija que trabajo para mantenerla. ¿Por qué él te acusa a ti del robo? Porque él dice que yo le robé una gallina, oiga, que es una gallina. Entonces la misma mamá de él le dice que no, que la misma mamá de él dice que no, que yo no le había cogido gallina, que la gallina, ellos saben tiempo que se la llevó, que él no podía hacerme eso a mí. Asegúrate me por su vida, pues su agresor intentó matarlo. Entonces yo temo por mi vida, porque él está almao y yo tengo miedo de que vaya a agarrarme en la calle y me vaya a matar, porque ella fue al hospital donde a mí me iban a operar, compuesto con su mamá, compuesto con otra persona que él mandó, a decir que la mamá de él me dijo que no le ponga querella y que me dieron 500 pesos, dije que él me va a ayudar con la cosa, como que me voy a dar un tiro por la cabeza, como yo me hago. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.